Música Sobre unas viviendas, incluso también hizo flonación de placas, pero nosotros venimos a ver sobre las viviendas, mucha gente vio de 20, 30, 35 mil pesos, pero nos han resuelto nada, según el que estaba lo 27, que le daban esas viviendas. ¿De dónde son? De aquí, de aquí. Las viviendas. Las viviendas, según estaban en Bucamilia. Aquí está la playera que el señor nos dio, diciendo que el señor gobernador iba a darnos esas viviendas. Incluso metió al infante para decir que él apoyaba al infante, que uno iba a quedar como escritor para esas viviendas. ¿Alrededor de cuántas familias se presentaron en este dinero? Un año mucho, por lo que escuché, ahorita son 1,400 personas las que van a dar esto, son traves, los traves de los ciudadanos, y no se va a recuperar. Si vamos a guía, no se va a recuperar. ¿De cuándo les prometieron esas viviendas? Bueno, yo contacté al señor en junio, en junio di 10 mil, en julio di otros 10 mil pesos al señor Oscar Salto Valerio, le entregamos ese dinero. ¿En cuántas les iban a dar lo prometido, la vivienda? ¿En cuántas les iba a salir a usted? Ah, en 500 y más, según Fidel iba a poner una cantidad de infonavidotra. ¿Usted cotiza por infonavidotra? No. ¿Desde ahí yo creo que Fidel iba a... Sí, ya, de todas maneras, pero pues uno con la emoción de que se iba a mantener una vivienda. ¿Y a esta persona ya la demandaron? Ya, ya está demandada, se demandaron la agencia tercero. Gracias. 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 Gracias.